Cibernauta estás en el curso de programación con Visual Basic.net básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, habíamos quedado en que en este ejercicio número 20 íbamos a ver las diferencias entre los parámetros por valores y por referencia Ok, entonces para ello vamos a cerrar la solución actual y vamos a crearnos una nueva para realizar el ejercicio de parámetros por argumentos y por valor por referencia y por valor Archivo, nuevo proyecto, vamos a llamarlo ejemplo 20 Ok, ejemplo 20 Le damos a aceptar Y bueno, vamos a realizarnos Una función muy sencilla Que es la de sumarle 5 a un número dado Ok, a un número pasado por una función Vamos a realizarnos una función Entonces vamos a llamarla de la siguiente manera Función que suma 5 a la cantidad pasada por parámetro ¿Sí? Entonces Aquí podemos Llamar a la función Función calcular Número Ok Ok, entonces Aquí en esta oportunidad Vamos a utilizar el byval Ok Vamos a pasar el número byval Asinteger Ok Y recuerda Recuerda Y recuerda Si yo en la otra Que cuando utilizamos una función Tenemos que Utilizar De igual manera Devolver Un valor En este caso También es Integrar el valor Ok Entonces Lo que vamos a hacer es lo siguiente Al número Le vamos a sumar Número Más 5 Ok Eso es todo Y vamos a Retornar Ok Vamos a retornar Retornar Número Eso es todo lo que va a ser nuestra función Ok Ahora Perdón Un momentico acá Este return Va acá Dentro De la función Aquí Retorn Número Así que bueno No estamos haciendo Ningún ciclo De que Al darle enter No me crea Otra línea De rutina Bien Vamos entonces acá A Hacer La respectiva llamada En este caso Vamos a crearnos Unas variables Crear variables En este caso Vamos a ubicarnos La variable Número Ok La variable Resultado Ambas son Enteras Entera Ok Entonces Vamos a leer el número Lo hacemos con la siguiente instrucción Console.write Y leemos el número Que sería Ingrese el número Entero Por si acaso Ok Ok Y entonces acá Colocamos Número Va a ser igual A console.readline Muy bien Entonces Lo que tenemos que hacer Es la llamada A la función A continuación Llamar A la función En este caso Tenemos que llamar A la función Calcular Número Ok Pero El resultado Lo vamos a colocar En La variable Resultado Hacemos como te dije En el ejercicio Pasado En el ejemplo pasado Sobre el calcular Los descuentos El ejercicio Que te dejes pendiente Calcular Número ¿Verdad? Y le pasamos Como resultado Como parámetro La variable Número Ok Entonces Acá Vamos a Mostrar Los resultados Mostrar Resultados Entonces Entonces Colocamos Console.readline Y aquí Colocamos El mensaje El mensaje Es el siguiente El resultado Es Y colocamos Nuestras llavecitas Cerramos Y colocamos Resultado Resultado La variable Resultado Ok Y podemos Colocar Otro mensaje Parecido a este Aquí abajo Colocamos Y colocamos El número Pasado Por valor Fue Y colocamos Número Número Colocamos El console.readline Y tenemos Ya nuestro Programa Listo Guardamos Y le damos A ejecutar Entonces Supongamos Que quiero Pasar Supongamos Que quiero Pasar Acá Como Valor Supongamos Que quiero Pasar El número Cinco Ok Él me dice El resultado Es diez El número Pasado Por valor Fue Cinco Ahora Que pasaría Cibernauta Si En vez de Pasarlo Por valor Lo pasamos Por referencia Ok Vamos a hacer Esto mismo Esta misma Función Ok Hacemos Una copia Y vamos A llamar A la función No la vamos a llamar Calcular Número Si no Calcula Número Y ahí Cambia Nada más El Significado Y aquí Le vamos a Colocar By Ref Ya Entonces Aquí Lo que queremos Con esto Es que Podamos Utilizar La llamada ¿Verdad? En este caso Vamos a utilizar Otra variable Podemos llamarla Result Y colocamos Result Y llamamos A Calcular Número O Calcula Número Y le pasamos El mismo Número Entonces Los Resultados Son los Siguientes Hacemos Hacemos Una copia Ya sabemos Que la primera Parte Tiene que ver Con El parámetro Por valor Ahora vamos Con Referencia El resultado Es Result Ok Y acá El número Pasado Por Referencia Fue Fue Y aquí tenemos Entonces Número Veamos entonces Cómo funciona Esto Ok Guardamos Y ejecutamos Colocamos Entonces El número Diez A diez Él le suma El resultado Es quince El número Pasado Por valor Fue Quince ¿Verdad? El resultado Es quince El número Pasado Por referencia Fue quince Ahora ¿Qué fue lo que pasó Aquí? Que Él está tomando Número Como La última Como la última Referencia Que se le está pasando Por eso Por eso Me altera El valor Inicial Que Es en todo caso Diez Vamos a correrlo Nuevamente Para explicártelo Y vamos a tener aquí El código Al lado Pongo diez Ve lo que pasa Cibernauta Pongo diez Aquí Lo que pasó Fue lo siguiente Aquí me debería salir El resultado Es quince Muy bien El número Pasado Por valor Debería ser Diez ¿Ok? El resultado Es quince El número Pasado Por referencia Fue quince Esta parte De aquí Si está bien Pero acá Me debería salir Diez Porque Lo estoy pasando Por valor Mientras que Por referencia Mantiene siempre El último valor Cuando regresa A la Rutina Que lo llamó Entonces ¿Cómo solucionamos esto? Bueno Creando Una variable Que vamos a llamarla Num Nada más ¿Ok? Y acá Vamos a colocar En result Num En el Pasado por referencia Vamos a colocar Num Y aquí abajo En el Byref En vez de Número Será Num Aquí Num Num Y Num Ahora Veamos Cómo funciona Guardamos todo Ejecutamos Y pasamos Otra vez El número Diez Vea si Ven Ahora si Lo corregimos Quince El resultado Es quince El número Pasado Por valor Fue Diez Entonces El resultado El resultado Cinco El número Pasado Por referencia Fue Cinco Veamos Acá Que Hemos pasado Por referencia Ve Acá se hace El cálculo O sea Sumo Número Es igual Al número Más cinco ¿Verdad? Estoy pasando Diez Y él me va a retornar Num Pero En este caso Me está Mostrando El valor Que tenía Num Antes De ser Pasado Nuevamente Lo repasamos Diez El resultado Es quince Por valor Esto es por valor Ok Quince El valor Fue Diez El número Pasado Por valor Fue Diez El mismo Que está acá Luego Me dice El resultado Es Cinco Ok El resultado Es cinco Es decir Estamos llamando A Calcula Número Y le estamos Pasando Num Ok Calcula Número Y le estamos Pasando Num Ok Lógicamente Si tenemos Entonces Nuestro Ya hemos hecho Las correcciones Para lo que tiene Que ver Con Num También Tendremos Que Ingresar Un número Entero En este caso Sería El Que va a ser Por valor Vamos a ingresarlo Ambos Iguales Ok Vamos a ingresarlo Ambos Iguales Con el mismo Valor Y aquí sería El número Entero Por referencia Referencia Aquí entonces Este sería Num Para poder tener El num Porque si no Vamos a tener El último resultado Vamos a tener En todo caso Cinco Lo que tenemos acá Que pusimos Esta instrucción Entonces tenemos Acá Num Console Punto ReadLine Entonces Tenemos Uno por valor Y otro por referencia Entonces Guardamos Todo Revisamos Ok Acá tenemos El num Hemos hecho Todos los cambios Que se necesitaban Ejecutamos El número Por valor Va a ser Igual a Diez Y el número Por referencia También es Diez Veamos Miren El resultado Es quince El número Pasado por valor Fue diez Y el resultado Es quince Y el número Pasado por referencia Fue quince Como explicamos Esto Cibernauta Esto lo explicamos De la siguiente Manera Que Cuando se hace La llamada A la función En este caso Se hace la llamada A la función Calcular Número Por Byval O sea Por valor Cuando el regresa El te da El resultado Lógicamente Te da tu resultado Que sería quince Pero El conserva El valor De la variable Número Que es la variable Que estamos pasando Y la que estamos retornando Mientras que Por referencia Por referencia Vemos que el resultado Es igual Es quince Pero Num Cambia Cambia Num Porque mantiene El último Resultado Es decir Quince Y eso es lo que vemos Acá ¿Verdad? El número Pasado Por referencia Fue quince ¿Verdad? Porque Alteró El valor De num Se quedó Con el último Valor Que tenía num Después De llamar A la función Calcula Número De esa manera Cibernauta Te puedes dar cuenta Como se trabaja Con parámetros Por valor Y parámetros Por referencia Entonces Llegará Llegará el momento En que Estemos desarrollando Nuestros sistemas Y veremos Cual de los dos Nos es útil En determinado momento Del desarrollo Bien Cibernauta Esto ha sido todo Con respecto A este video Esperamos Que haya entendido Lo que tiene que ver Con el Byval Y con el Byref ¿Ok? Y será entonces Hasta el próximo Video tutorial Hasta pronto